Tercera parada de la Ruta Enfermera del Consejo General de Enfermería y su organización colegial. La Ruta Enfermera llega a Gijón tras su paso por San Sebastián, donde el Colegio de Enfermería de Asturias ha querido dar la bienvenida a este gran trailer enfermero que permanecerá desde hoy hasta el próximo 19 de julio en la playa de Poniente de Gijón. Tras esta parada viajará a Oviedo donde permanecerá dos días impartiendo cuidados en toda su población en la Plaza del Carballón. Con el objetivo de visibilizar la profesión, los enfermeros y enfermeras asturianos han hecho posible esta iniciativa. Nosotros estamos encantados, la verdad que es una oportunidad estupenda que la Ruta Enfermera pase por aquí para desarrollar divulgación de salud, visibilización de las enfermeras. Creemos que es una gran oportunidad y de hecho está funcionando fenomenal. Durante estos cuatro días, Asturias ha previsto una completa agenda de charlas y talleres dinámicos donde se tratarán temas como la donación de sangre, técnicas de RCP o incluso la medición del dolor y la gestión de emociones entre la enfermera y el paciente. Temáticas que complementan toda la carta de contenidos audiovisuales e información que ofrece esta iniciativa. Tenemos talleres de deshabitación tabáquica, hematología, donación de sangre, tenemos talleres sobre soledad y sobre lo que las enfermeras hacen en el ámbito sociosanitario, tenemos muchos talleres de reanimación cardiopulmonar, nos acompañan también unos compañeros ingenieros que están desarrollando con nosotros un cubo lab que llaman, que es una nueva iniciativa para intentar comunicar estados de ánimo y estados de salud entre enfermeras y pacientes. Bueno, hay una serie de actividades bastante variada y bastante chula para que la gente pueda venir no solamente a ver la salud desde un punto de vista que siempre lo vemos así como un poco de recelo, sino como algo entretenido y como algo divertido que yo creo que también era lo que buscaba también la ruta enfermera. El encuentro ha contado con el apoyo del Director General de Servicios Sociales y Mayores del Principado de Asturias, quien ha destacado la importante labor de las enfermeras en la región. Es importante que se conozca esta labor que se hace desde el Colegio de Enfermeras de Asturias, en colaboración con el Consejo General, en esta labor de que la profesión no se dedica solo a lo asistencial, sino también a una labor preventiva y de promoción de la salud, también a la investigación, a la difusión, a la formación y a la divulgación. Esta ambiciosa iniciativa acercará la labor enfermera a los ciudadanos y ayudará a mejorar su estado de salud. Pues lo que hacemos las enfermeras, que es muy desconocido y que hacemos muchas cosas, que no solo estamos con la bata blanca, que también, y haciendo glucemia, sino que hacemos prevención, promoción, sobre todo, y educación, eso sobre todo. Y aprender un poco desde la historia de la enfermería, con juegos, con unos sitios como muy apasionantes. A mí me encanta, como enfermera apasionada de la historia de la enfermería y de lo que hacemos, yo estoy impresionada. Y luego, pues, están teniendo mucho éxito los talleres de fuera de RCP y Atragantamiento, porque realmente es una cosa que tenemos un poco olvidada, ¿no? Y la gente se marcha diciendo, qué fácil es salvar una vida y que pocos lo sabíamos hacer, ¿no? Al final, un poquitín, una jornada maravillosa, en la que quién sabe si alguna de estas manos que pasan por aquí nos puede salvar una vida mañana.